Vete la cosa en otra Te convertiste en lo esencial pa' mi vida A ti te quiero contar que en mi vida eres lo mas importante Y que todo es feliz y ya te se que tu llegaste Así como me amaste me enseñaste a amar Yo te necesito pa' vivir porque tu eres la esencial Más que la esencial eres mi órgano vital Tu eres ese oxígeno que me permite respirar Te dije que juntos hasta el final Pero cuando estés muerto en el cielo junto a Dios te voy a amar Solo por hacerte feliz yo puedo llegar al lugar Donde más te guste estar mi bella dama Vamos a convertir el cuarto en un algari con Dios de testigo Hoy nos casamos en la cama Y en serio fue impresionante como te acuerderaste Ya no dejo de pensarte Viste que quizás esto te lo han dicho antes Pero dame el chance por favor que no voy a fallarte Sé que tengo una mala reputación Y piensas que no seré fiel si tenemos una relación Pero te ofrezco una segunda opción Lujos y diversión con algo mas que amor Pero yo espero pues es que algún día Voy a convencerte y vas a ser mía Algo mas que amor tengo guardado para darte Si eres la luz que ilumina mi oscuridad Yo a ti te quiero Contar que mi vida eres lo mas importante Y que todo es felicidad desde que tu llegaste Así como me amaste me enseñaste a amar Yo te necesito pa' vivir porque tu eres la gente Yo te necesito pa' vivir porque tu eres la esencial Tu eres la esencial Déjame conocerte bebé Y te vas a dar cuenta que si eres el amor te fallaron Yo no voy a hacer lo mismo que otros hicieron Sé que tienes miedo Pero baby yo puedo llevarte hasta el cielo Demostraré que te quiero Regalar un amor sincero aunque no tenga dinero Por favor diga yes Y no me eches la culpa a mi de lo que hizo tu bestia Deja el estrés Quiero hacerte el sex aquí en mi cama Está llena de almohada Pero tu no me dices nada Te quedas callada Yo no quiero una aventura con mil damas Quiero mil aventuras contigo charmas Pero yo espero pues es que algún día Voy a convencerte y vas a ser mía Algo más que amor tengo guardado para darte Y eres la luz que ilumina mi oscuridad Yo aquí te quiero contar que mi vida hueles lo más importante Y que todo fue felicidad desde que tu llegaste Así como me amaste me enseñaste a amar Yo te necesito pa' vivir porque tu eres más esencial Yo aquí te quiero contar que mi vida hueles lo más importante Y que todo fue felicidad desde que tu llegaste Así como me amaste me enseñaste a amar Yo te necesito pa' vivir porque tu eres más esencial Prometo llenar cada espacio de tu ser de amor y paz Me hace sentir tan diferente a los demás hombres Y es solo porque sé que eres diferente a las demás mujeres Y yo te tengo Mami Aquí no hay más nada que buscar Estamos en la casa Son neutro y Tracy Algo más que música Con algo más que amor Urbano hueco Lala la 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 Adwano hueco 2011 mamá Andiga